A continuación, el show del Team Smash Bros. ¿Quién va a ganar? ¡Kirby! ¡Kirby va a practicar! ¿Qué tan lejos va a lanzar? ¡Nuestro amigo Borrachan! 3, 2, 1... ¡Que te pidió el inspector! ¡Por favor! Ahora el meta caballero ¡Un saludo para la cámara! Ahora toca el turno de... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, gracias. ¿Podrían hacer alguna técnica para la cámara? No sé, buscame jamme los dos juntos o algo así. ¡Ya va! ¡Gracias! Ahí estamos. Oye, te podríamos grabar. Podrías hacer un movimiento de placer para la cámara. ¿Como qué? Una torcedura de pie. Podrías hacer algo para la cámara. No sé, yo vengo de tal personaje. Y juego tenis. Y me gusta porque... ¡Bacán! Me parezco al chino. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eche y se reúne! ¡No! ¡Eche y se reúne! ¡Ya dale! ¡Dale! ¡Dale nomás! ¡Wow! ¡Ya! ¡Gracias! Corriendo a la gente del evento me he encontrado con un gran personaje. Él es Iluyacha. Iluyacha, ¿qué anda haciendo por acá? Eh, no sé. Caminando demasiado. Entrando en las montañas de la alcaldía. La alcaldía de los psicólogos. No sé, quise un poco más. Habla un poco despacio nuestro amigo Iluyacha. Dígale a la cámara contra quién va a pelear ahora. ¿Cuáles son sus planes de futuro? Con Sechomaro. Sí, tengo que tomar mi bancha. ¿Puede mandarle un mensaje a Sechomaro en la lucha libre? Sí. Mándale un mensaje a Sechomaro. Puede mandarlo. Algún día te podés tener mi bancha. Eso, eso. Y va a comer aquí hasta que muera, ¿cierto? Sí, está bien. Ya, vale, gracias. Ahora la demostración de poder del Granny Iluyacha. Pará en la cámara. Ya. ¡Gracias! ¡Hola! Soy Lomogi. Soy una construyera y me encanta venir por aquí. Así que estamos esperando que empiecen desfiles. Saludos a todos los que voy a dar. Ya vale, gracias. ¡Gracias! 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 Aquí estamos con Pikachu. Pikachu dijo de... ¿Aquí vienes hoy? Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika. ¿Pika Pika? ¿Pika Pika? ¿Pika Pika? ¿Anda solo o anda con H? Pika Pika. ¿Qué dijo? Pika Pika. Pika Pika. ¿Pikanda que el Pika Pika? ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡ zasad. ¡ial! ¡ya gracias! Ya vale, gracias